Los que fuimos chavos o jóvenes hace aproximadamente 20 años en Ciudad Victoria o la zona centro del estado, vemos con tristeza como se han quedado en el abandono y el olvido lo que una vez fueron las grandes discotecas de nuestra ciudad y recordamos con melancolía aquellas noches nocturnas que se vivían, era un tiempo en el que salir a divertirse o a bailar en estos discos no representaba ningún problema, era tan normal como ir a caminar a la plaza o a la tienda de la esquina y es que siendo honestos, su servidor como muchas otras personas visitamos algunas de estas antiguas discos y recordamos con nostalgia como hacíamos fila para poder ingresar a la discoteca, conforme avanzaba la fila uno se sentaba en cuclillas en el suelo, luego te parabas y te recargabas en la pared para platicar con tu pareja y casi al llegar a la entrada te revisaba el guardia para cerciorarse que no trajeras algún arma de fuego, pero al momento de pasar por la puerta indudablemente te esperaba el baile y una gran diversión, triste y abandonada así luce actualmente lo que fuera chaparra el disco con muchos años en victoria, otra que no se olvida fue la disco banana ranas y pachá que se ubicaban en el 8 michoacán donde actualmente se encuentra una tienda de autoservicio y por esa misma calle 8 había otra disco reciente de nombre bombay y su construcción también está en total abandono y a unos metros de este lugar se encontraba también la disco barriles cuya construcción fue demolida y hoy funciona como un estacionamiento, ni que se diga también del ring que es otra de las discos que desaparecieron y se encontraba ubicada en el 8 francisco de p arreola del fraccionamiento ampliación de los arcos, otra disco que también marcó época y no podía faltar en nuestra ciudad fue blue antro que se ubicaba en el 16 alejandro prieto en la planta alta porque abajo se ubicaba el bar la vikina que también tuvo éxito y marcó el camino que otros bares siguen con el paso del tiempo se han abierto en el norte de victoria algunas nuevas plazas comerciales donde se han abierto algunos bares que buscan revivir aquella vida nocturna que teníamos en victoria y la cual muchos extrañamos y añoramos que regrese para el diario de ciudad victoria el diario de los bien informados les ha informado fernando valero el primer registro se han abierto en la planta alta pero siempre se han abierto el